¿El regreso de quién? Porque queremos conocer un sonido que muchas veces tienen años de trayectoria pero no son conocidos Te doy la mano y un gustazo Mi querido Bomper Ya teníamos rato que no nos saludábamos Como dice, espérate, uno pa' allá y otro pa' acá El ingeniero Bomper nos va a regañar, ¿no? Puede uno tener diferencias en cuanto a gustos, pero dicen que en gustos se rompen géneros Para mí todos los aparatos suenan y toda la bocina sirve Que los graves tienen que estar separados un metro setenta centímetros A ver si me la pongo Ahora sí como dicen Todos nos basamos al oído Pero también es bueno ya combinar el oído con las indicaciones que dé uno de respetar Me dices que si hay dudas, pues obviamente ahorita todas las dudas están ¿Qué tal te parece mi Bomper? Aquí sería cambiarle todo al don Como dijo mi querido amigo César Juárez ¿Qué tal, señores de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes Ustedes volvieron al principio de las escenas El regreso de quién Mi querido Bomper a las cámaras de Richard TV Y venimos al municipio de Chimalhuacán, Estado de México Porque queremos conocer un sonido Porque queremos darle oportunidad a esos sonidos Que muchas veces tienen años de trayectoria pero no son conocidos Ahora sí, vamos a invitar al ingeniero Bomper Mi querido Bomper, vente para acá Te doy la mano y un gustazo mi querido Bomper Un orgasmo de alegría volver a convivir contigo mi Richard Ya teníamos rato que no nos saludábamos Porque usted andaba, como dice, espérate a uno para allá y otro para acá En esta ocasión viene Richard TV a regalar una asesoría Porque el sonido no sabe que viene Bomper Yo les dije, ¿sabes qué? Prepara tu equipo de audio para que tú les enseñes Tengan todas las dudas contigo Qué bueno que me das la oportunidad Pues venir a compartir Porque ves que enseñarle, pues no le enseño Pero sí, venir a compartir a la gente Lo que es nuestra pasión Si se puede mejorar un poquito su sonido Pues con mucho gusto Y pues yo por eso vengo contigo Porque es lo que me gusta a mí hacer Y lo dijiste una vez mi querido Bomper La sabiduría y el conocimiento es para compartirse Claro Y yo no me quiero quedar con esto de solamente apoyar un solo sonidero Sino a muchos sonidos como tú lo viste En un momento salió su nuevo pirata a través de las páginas de Richard TV Necesitamos más talentos Porque sabemos que hay gente muy talentosa en México Y mucha gente sonidera Con perdón de todo el mundo La manifestación más grande sobre la naturaleza es el ser humano Todos tenemos una capacidad para algo La mayoría de gente a mí me dice ¿Por qué apoyas allá y para acá? No, pues porque hay que dar una oportunidad a toda la gente De encontrar su camino Y le traemos una gran sorpresa Me quedo Bomper Antes ya se la dimos esta playerita ¿Qué tal te parece? Está Perrona Y acá con su logo de Richard TV 100% sonidera Otra playerita también Mira mi querido Bomper Con esta para irse al gabacho Va a ser como el calendario azteca El calendario azteca Exactamente No, pues está chida Richard Otra más para la colección de Bomper Ya te estamos diciendo mi Bomper Nada más faltan los zapatos No te preocupes Ahorita vamos a comprarla No te voy a morder mi Bomper Ten cuidado Ya leí lo que dice En mi tiempo se le llamaba sonómetro También escuché que se le llamaba desibilímetro Pero acá está su nombre correcto Sound, level, metal Sound es sonido Level es volumen Y un medidor del volumen de sonido Hijo Richard Son juguetitos ¿Cómo se llama esta esponjita? Que bueno que me pregunta Para que la gente de Lucaná muchas veces dice que somos ignorantes Quiero especificarle a la gente que Richard se dedica a grabar Y uno se dedica al sonido Hay muchos términos que él no conoce Incluso uno en la actualidad hay términos que uno ya no usa Uno se va al lenguaje popular Cuando se le pone a un micrófono se le llama antipop Antipop Este micrófono lo usamos para hablar Los que dan convenciones le ponen una esponjita para que no popee Porque no es para grabar No Bomper desde cuando nos estaba pidiendo Porque con esto vamos a hacer maravillas con todos los sonideros Y mira mi Bomper ya están viendo las cámaras El equipo de audio de este sonidero Se llama sonido Miami Miami es aquí de San Agustín Chimoracán mi Bomper ¿Qué tal te parece? Está con todo su equipo Vente mi José para que las cámaras te conozcan Don José un gusto saludarlo Mucho gusto más que un gusto que vengan a su pobre casa Que su suero lleva años de trayectoria mi Bomper Que placer Y usted se ve que es de los pioneros Ya llevamos muchos años ¿Cuántos años mi José? Pues 33 años Bendito Dios Si Yo desde los 7 años empecé a sacar cables Y mis hijos Ellos si son de la cuna del sonido Si no vivieron en las cajas como decimos Este es mi hijo Uriel Mi hijo Alejandro ¿Qué tal? Buenas tardes Con mucho gusto Y ahora si que es una sorpresa ¿No? Porque viene el ingeniero Bomper Nos va a regañar ¿No? Este es mi amigo El que dice que nos regaña La carrilla Es la carrilla Es el rico de la carrilla Gracias a las cámaras de Richa TV Él va a ser el ícono Para que salga extensivo A toda la gente tan linda Que tiene la edad de tu papá Mi cariño sincero A toda esa gente linda Trajimos al ingeniero Bomper Para que ustedes resuelvan Todas las dudas que tengan Porque a veces sé que ustedes Como nosotros también tienen muchas dudas ¿Verdad? Si, si Un poco nervioso Pero pues bueno Aquí estamos ¿No? Ya estamos aquí Ya estamos centrados Yo la verdad La verdad No soy crítico de audio Yo no vengo a juzgar a nadie La música sirve para unir a la gente Puede uno tener diferencias En cuanto a gustos Pero dicen que en gustos Se rompen géneros Como técnico de audio Me he vuelto versátil Yo ando en esto por amor a la música Yo nací en la época del rock and roll Por eso estoy a gusto ahorita con ustedes Porque mira Sin conocerme Mira Yo de los sonideros He aprendido muchas cosas Yo cuando vengo a compartir Yo mis experiencias Yo no soy una escuela Yo soy un técnico Que aprendió también con ustedes Y tengo mis experiencias Por donde han dado Vengo a compartir con ustedes Platícanos un poco de lo que tienes Estos bables Los mandamos a hacer Tú verás que no tenemos Una sola línea Pues como Dios Y la suerte nos ayuda Vamos comprando Hay turbos Tenemos Jordis Tenemos Plik Tres tipos de bables Ajá Si es cierto Y de medios No son originales Y este es lo que traemos Que bueno Que menciona usted eso Don José Nosotros formamos parte Del mundo sonidero Cuando ven Un bables el bueno Mandan a hacer sus cajones Como ese Y se complementan Porque quieren darle Al público sonidero Lo mejor que se puede No se equivoquen La gente del canal De Risa TV Esto es Feeling Gusto Pasión Y también posibilidad Te quiero enseñar Los aparatos Para que veas que en realidad Me decían que el museo Y ahorita lo vas a ver ¿Por qué? No dicen tontos Que no sabemos No, 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 no Aquí no es cuestión De conocimiento Como dijeran mis amigas La suprim Feeling No more Sentimiento No más Yo te voy a ser sincero Para mí todos los aparatos Suenan Así es Y toda la bocina sirve Así es Para mí no hay privilegio Que tenía que una marca exacta Y la buena Para mí todo ha servido Porque así me ha gustado Y así lo reconozco Totalmente de acuerdo Yo soy un técnico de audio Que me especialicé En sonido en vivo A mí me ponen una caja de zapatos Con una bocina Si es lo que hay Le echamos sentimiento Mira que lo oigas Me dices por lo menos Si en algo estoy bien No Tiene usted la experiencia Debe de sonar bonito Sí ¿Qué te parece mi querido Bomper? Escuchamos Y después entramos A ver cómo lo conectó Está bien Está bien No, no está bien Cualquier duda que tenga mi José Dígale al ingeniero Bomper A ver Esa es nuestra duda Muchas gracias No, gracias por compartir con usted La verdad Yo lo admiro Usted sí es un técnico En realidad Yo no soy técnico Yo aprendí oyendo La verdad Así yo también Tuve el privilegio De que empezaron a venir Artistas con ingenieros Ingenieros No ingenieros de audio Ingenieros físicos Porque para saber del audio Es cuestión de la acústica La acústica es una rama De la física Entonces esos señores Eran ingenieros físicos Por eso yo digo Que estoy alfabetizado Sonidero Y aparte Fabricación de máscaras No luchas ¿Verdad mi José? Por la vida nada más Aquí en A ver Sí me la pongo Ahora sí como dice No más Mira los luchadores Ah carajo Mi bumbi Con el cabello largo Mira No manche ¿Ese qué luchador es? Badner Ahora yo es tuya Ahora qué ¿Qué tal te parece mi bumper? Esta es la que me recuerda Al solitario Ahí está No, 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 no Ahora qué No, 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 no Más que si le hablan al perrito Para que no Pecas Hace pa' allá pequitas Quiere salir también Pues ser de las mascotas Se le están llevando A perder la banda al perro Aquí hasta los perros Los quieren Sí, hasta los perros Pues somos barrio Gatos Perros Es lo que somos Richard Es nuestra esencia ¿Dónde venden Para que el público Si quiere adquirir sus máscaras? Vendremos en la Arena México Los viernes Trabajamos en la Arena Nesa También Y Juan de la Barrera Debajo del video Dejamos los teléfonos Información para que hablen Y contacten a mi amigo José Galicia Por si quieren máscaras Quieren sonido Todo van a tener en esta ocasión Y vean nada más Es pa' chavili Vean nada más Mira mi querido Raqueto Tú que andas en las luchas Solita Poniendo iluminación Allá en Guadalajara Raqueto Saludos Fíjate mi querido Bumper Para decirle a todos Sus amigos sonideros Que si ellos quieren Que Bumper y Richard TV Vayamos a dar su sonido Es muy fácil y sencillo Debajo del video Déjenos su comentario Díganos como se llama su sonido Déjenos un teléfono Y nosotros vamos a ir A regalarles un video Cuando quieras me invitas A ir a saludarnos Aunque sea Que nos regalen Un taco de chicharrón Desde el barrio De Chimahuacán Muchos dicen Que son chinches bravas Ah chinches bravas Chimahuacán Recomendable Mi Bumper Meter la cabeza Para escuchar el audio O estamos equivocados Cuando tú quieres Comprobar Por ejemplo Puedes tener Todos tus bambres Cuando no tienes La costumbre de probarlo Uno por uno Como se debe de probar Los echas a volar Si hay que estar Cazando Cuál suena Yo por ejemplo Ves que traigo Mi checador de base Canal por canal Hasta me sirve De ir checando La fase De calabaza Perfecto 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 Bueno pues Únicamente estamos Checando Pablo López Bueno porque vienes De pecarfoneo Todo eso ya Si Todo listo Bueno pues Con la grata presencia De un gran amigo Hace muchísimos años El famosísimo Richard TV ya presente Nada más y nada menos Aquí En la casa De la familia Galicia Bienvenido sea Para el amigo Bomper Un conel saludo Para su señora esposa De amigo Richard La amiga Chabayni Le ponemos el gran saludo Hoy nada más y nada menos Que Hoy nada más y nada menos Hoy nada más y nada menos Que Ya escuchamos La prueba de audio Nos tienes que ser bien honestos Suena 100% sonidero A este sonido Se le puede detallar Un poquito claro Que si La primera sugerencia De esto El puede sacar Un rendimiento mejor He tomado en cuenta Que también hay gente Que más sugerido Oye Bomper Necesitas comentarle a la gente Que los graves Cuando los pegas a la pared Pueden hacer cancelaciones Acústicas Y la sugerencia Que los graves Tienen que estar separados De la pared Un metro Setenta centímetros En un display La onda sinucial Muchas veces Llega a cancelar No llega a desarrollar No es tan recomendable Pegarlo a la pared Y la mezcladora Yo ya le vi algo Que no es tan correcto El carnal Baja los masters Y está subiendo acá Y abre las ganancias El master El cero debe de estar hasta arriba Si tú tienes más salida Esto lo puedes enfriar Y vas a evitar La distorsión O la saturación Porque tiene los PFL Para que él tenga Una medición completa De su equipo Y ahorita que le ve Nada más clipeaba Los amarillos Mientras este foco Está en rojo Es que tiene PFL Adentro ¿Qué es el PFL? Cuando tú tienes Tu volumen abajo Le pones el pre-fade Y mira Se prende La señal que mandas Aquí te lee Lo que te está entrando Antiguamente decían Que era un secreto El secreto de una buena mezcla Decían Es usar los PFL Ahora es una regla Todos nos basamos al oído Pero también es bueno Ya combinar el oído Con las indicaciones Que debe uno de respetar De la mezcladora Yo si le pongo acá A este Le mando una señal Y acá Puedo leerla Y ya puedo subirle El volumen Si quieren que lo hagamos Miren Esta es la ganancia Yo le cierro la ganancia Son los controles de tono Siempre deben de estar flat Y este es el paneador Como yo estoy mandando dos señales A mí me gusta trabajar el exterior Se los abro aquí Este es el mío Vamos a mutearlos Esta es la historia Del penalti de Roberto Ah si yo no quiero La historia A lo que yo voy Esta mezcladora Lo que entra Es lo que va a salir Entonces yo le pongo el PFL Ahí ya empezó a medir Tiene los dos canales Ahí tú tienes una señal Saturada Por eso cuando le sube Le tienes que bajar los masters Si no se te retroalimenta Entonces lo que tienes que hacer Es enfriar la señal Ahí estás entrando A menos doce Menos doce es una señal Chira Cuando tú mides tu señal A menos doce Quita los PFL Ya se apagó Le subes Ahí está el cero Le desmuteas Y ahí ya empiezas A verlo Este Este es el cero A menos diez Cero más Cuando tú mides tu señal En el PFL a menos diez Este es el cero Nunca vas a saturar Y viste como se limpia tu señal Ya no soy saturado Se supone que de la mezcladora Vas a un ecualizador primero Mezcladora a crossover La señal de medios La señal de agudo Entra a crossover Otra vez Para agarrar agudo La señal de bajo Entra a compresor Después entra a probas Pero entre este medio De compresor Entra este ecualizador Para crear tono Y de ahí sale probas La regla de esto Es primero De la mezcladora Va al ecualizador Lo que pasa Que el jefe Usa los ecualizadores También para entonar Si usted trabaja Cuatro vías Este es tres vías No le dice a usted Tantos ecualizadores De la mezcladora Es izquierdo Y derecho Todo flat De ahí Ir al compresor Y del compresor Ya hice Los dos crossover Este nada más Lo usa usted Para las balas Creo Así está bien Acá puede usted Manejar grave Medio y agudo Y nada más Manda una señal Para las balitas Yo llevo todos los tonos aquí Según yo Aclarar los tonos Por ejemplo El medio Que ocupamos En bocinas Para mí Tiene un tono Más grave Lo que hice Es sacar Señal de medio Para grave Señal de medio Para trompeta Que es un tono Más fino El agudo Lo llevo en doble Porque si suena muy bonito Pero aclarando abajo Buscas niveles Más agradables Ahí ya son los cortes Este aparato No es de calidad Pero tiene conmigo Casi desde que empecé Y tiene usted Los DBK Los 160 Hijo de la tía Creo que son re chidos Para que es este amplificador Para abajo Lo ocupamos Para abajo Ahorita está trabajando en bajo Pero de hecho Tiene que ser para medio ¿Cuál es el que Están usando para graves ahorita? Este A este volumen Y luego para medios Tienes todo el volumen ¿Dónde se sube? Este si está bien ¿Y el agudo? Este es un aparato Papá lo mandó a hacer Es un digamos Hechizo Ajá Está bien Aquí sería Cambiarle todo Lo único que les puedo Aquí nada más Gracias Lo demás no Porque sería Hacer otras conexiones Cambiarle todo eso Este es el corte De los graves Para mí el corte De los graves Está bien arriba Para que tenga Son un grave todavía Esponjado Y más chido El corte para mí Es en 80 Aquí lo tiene usted En 200 Este es un corte Para bocinas De 15 De 12 No de 18 Lo que pasa Es que para hacer esto Ir al ecualizador Y ya del ecualizador A los compresores Y de los compresores A los procesos Sería mover todo ¿No don? Usted ya tiene Su costumbre Si yo le vengo Va a quedar bien Pero usted lo va a sacar De onda No, no, no don Ay, si hay madre Y me quiero matar Tengo un pibi De los 1.3 Un mero Ah, este es el chiron ¿Los ocupa usted A mí José? Todo eso trabaja Nada más que ahorita Por el espacio No lo ocupamos Ahí está el 18 Tiene los 3 Ah, tiene usted Para agudos también Más para agudos Para agudos y para graves Qué lástima Que yo esté tan lejos ¿No? Con usted No, pues me podría venir Una semana a jugar Tiene este juguetes Este es un regulador Que me andé a hacer también Este regulador Trabaja 1.20 y 2.20 Te digo que es Bien uno a prender Aquí metes líneas Entra y salida No pasa nada Es normal No pasa nada Sí, no, no Cuando tocábamos hace años La luz era muy baja Cada paso que tú vas dando Así es Te va a salir una luz Es un regulador Ustedes dicen que es la planta de solar Pero no La planta de solar La planta de solar Te lo juro que sí La neta, la neta Mi Alex Muchas veces ustedes como jóvenes Son muy inquietos Quieren saber más Aquí tenemos al ingeniero Bomper Y a eso viene A que te resuelva algunas dudas Bueno, dudas Siempre hay, ¿no? Para nosotros Que no sabemos mucho de esto Para nosotros digamos Está bien Dice mi padre Por el oído Así es A lo mejor no te lastimas Si viene alguien con la capacidad Como un ingeniero Bomper Él sabe manejar todo eso Y nos dice, ¿no? Pero es que Puedes trabajar así Y así Y así Entonces ya es bien distinto Me dices que si hay dudas Pues obviamente Ahorita todas las dudas están Uno busca La forma de tocar mejor Agradar a la gente Que las personas que te gustan Quieren felices En sus fiestas Para mí Hasta afinar una trompeta Me costó aprender Porque no nomás es Llegar una trompeta Y ponerla Hay que afinarla Desde adentro La pipeta Las balas Sí, es cierto Tuve que calibrar Mis trompetas Todavía desde años atrás Y fíjate mi querido Bomper Algo que Richard Tebea aprendió Fuimos con la changa Y fuimos a comprar trompetas Agarra al señor Ramón Y le pega Así Es la resonancia De la lámina Y Vea Y cuando una trompeta Está muy pintado Se pone sordo Ah, sí, es cierto Entonces aquí es donde Los soleros Pues ya tenían Esa maña Yo no sé Hasta ahorita Que me está diciendo Estas son las famosas Que le decían aceite Yo la destapé Y si es cierto Tienen aceite No sé a qué se deba Gente del canal Mi querido Richard TV Si saben Por qué traía el aceite Y lo pueden comentar En el canal Esa agradecería mucho ¿Cuánto equipo de audio Tiene sonido Miami Pantallas, iluminación No te voy a decir Que somos ricos Que tenemos bastante No tenemos bocinas De una sola línea No nos alcanzó Para comprar Pero contamos Con 32 graves 20 medios Estructura de 24 metros No cabezas móviles Te voy a proponer De 7R o 10R Porque no las tengo Pero menos de 2R Sí Y tendré unas 12 cabezas móviles Una pantalla de LED Barras de LED también Y otras luces por ahí Con el RT Es un analizador De tiempo real Hay que tener en cuenta También Las resonancias del lugar Cada lugar Tiene una acústica Aquí por los botes Que tiene Está Su 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 flexión Su recta Y su grave Es más agresivo Si es una aplicación Esta Lo usamos más que nada Para los micrófonos Habla con tu micro de favor Si eres tan amable Amigo Richard Ya amigo Tanto que Seguro Pues Otro Que aquí en la casa De una familia Galiza Seguro Yami Lo cual Lo cual Nos da muchísimo gusto Esta aplicación Pues para que todos los amigos sonidos La descarguen Es para jugar Para que uno tenga una referencia Fíjese que está bien Aprender Aquí te marcan los niveles Cosa que nunca lo había hecho Son las 31 bandas del ecualizador Exactamente Entonces ahí te das cuenta Descárgalo a mí Alex RTA Analiz Queremos informar algo Mi querido Bomper Antes de despedirnos Porque es importante Hace un tiempo Anunciaron Noticias Que son falsas Donde pues el querido Bomper Dicen que ya Había dado un infarto Que no estaba aquí con nosotros Le voy a jalar las patas Si quiero reiterarles Bomper no tiene ninguna página Que en género Bomper Que Bomper sonidero Todo eso Todas esas páginas Yo no publico Hasta imitan mi voz Y se oye distinto Porque la voz del Bomper Es sin confundirle A toda la gente Que sigue esas páginas Todos esos canijos Agarran videos De Richard TV De Deeper Zone De otros canales Que me han entrevistado Para ellos Hacer su página Dicen que lucran Yo no sé si es cierto Si lucran por medio de uno Pues que yo los venga Yo no pretendo que me den nada Nada más Pretendo que sean honestos Y a la gente Que no se deje engañar Y me atrevo a hacer esto Nuevamente La única página Que yo le agradezco A la neta Personalmente Por cuestiones muy personales Es a Richard TV No hay otra página Para mí Donde transmita De repente Mi canalito De Deeper Zone Pero para mí El más querido De todos Y el único canal En los que yo me voy a comunicar Con la gente Es en el canal de Richard TV No hay otro canal Pues ya lo saben mis amigos No se dejen engañar Hijo mi querido Bomper Cualquier información Cualquier cosa importante Lo vamos a anunciar A través del canal de Richard TV Así es Si quieren que Richard TV Y Bomper Vayamos a uno de sus lugares Donde estén trabajando O quieren que conozcamos su sonido Debajo del video Dejadnos su comentario Su teléfono Richard te vas a comunicar directamente Mis amigos Haz despedirnos Yo les agradezco mucho A todos ustedes Ser parte de esto Algo más que te gustaría mencionar Para el canal de Richard TV Agradecerte a ti Y agradecerle al amigo Bomper Por esta enseñanza Gracias por haber venido Nos caían de sorpresa Eres por traer al ingeniero Dije algún día Lo voy a conocer Con el Richard Ahora si mi José Pues gracias mi amigo Por todo el apoyo Richard como siempre Esta es tu casa Aquí salvas con nosotros Como gustes Agradezco a todas las personas Que me dieron trabajo Muchos años Y que nos siguen dando Yo he trabajado con mucho gusto Con todos ustedes Con mucha alegría lo he hecho Hoy yo tuve una lesión Ya no trabajo tanto al 100% Pero ahí les dejo a mis hijos Para que sigan mi trayectoria Y sigan dando ese gusto A todos ustedes Así que para todos ustedes Un abrazo de todo corazón Y siempre estaremos con ustedes Gracias Antes de despedirnos Quiero mandar un cordial saludo Al buen Gonzalo Puertos Un cordial saludo A mi querido Gonzalo Mi bomper Algún saludo en especial Porque mucha gente Te pide saludos especiales No pues tantos sonidos Que se me olvidan Yo los quiero a todos Y los llevo en el corazón A mi familia A mis sobrinas Que oye tío Nunca nos mandan sobrinas Tanta gente A toda la banda de allá de Puebla Gracias por tu canal Bendiciones para todos Eso está mis amigos Debajo del video dejamos los teléfonos Para que contacten A Sonido Miami Y por supuesto A Richard TV Y a Bomper No te puedo decir Sin que te eches un palomazo Esta tarde señoras y señores Desde Chimalhuacán Gracias a Sonido Miami Que me da la oportunidad De sacarme el gusano Así de que no, no, no Yo que se oiga la música Y que se oiga la voz Un saludo para Richard TV Un saludo Claro que sí Para Richard TV Chabetti Y como dijo Mi querido amigo César Juárez Báirelo Bueno Un saludo para el buen pirata Vaya 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 Nos vemos El próximo 11 El día 11 de octubre Que ya me invitó Nos vemos Aquí en León Guanajuato ¡Suscríbete al canal!